Laura Hernández es una voluntaria con la cosecha. Tiene tres hijos, pero su esposo es el único que puede trabajar. Dice que es difícil comprando comida sin asistencia, como el programa de EBT. Lo que me gustaba es que yo iba y compraba lo que ellos en verdad se iban a comer y se lo iban a comer y lo iban a tirar. Laura sí cree que el programa debe de estar renovado, pero hay gente que no siente lo mismo. Fui por el internet y encontré comentarios como este, que dice que no es la responsabilidad del gobierno alimentar a la gente. Nos comunicamos con gobernador Stitt para preguntarle por qué es que el estado decidió optar por no participar en el programa por el segundo año. Su equipo me mandó esta declaración diciendo que gente en el estado no encuentra ayuda del gobierno, pero a la comunidad. También fui a Hunger Free, Oklahoma, y hablé con el director ejecutivo, Chris Bernard. Me dijo que familias sentirán el impacto de no tener este programa. Decir que este problema se puede resolver con programas que ya existen cuando nuestro estado es uno de los más peores, cuando viene a la inseguridad alimentaria infantil, ignora todo. El programa le da a familias 40 dólares cada semana para cada hijo durante el verano. Familias van a tener que hacer decisiones duras cuando tienen que pagar billes de luz, poniendo comida en la mesa y pagando renta. Algo no se va a cubrir. Sigo hablando, pensando, digo, a lo mejor, a lo mejor un día de estos van a poner. En Tulsa, Isabel Flores, Noticias 2, Oklahoma. Salud 정ulan, Noticias 2, Oklahoma. ¡Gracias!